Se los juro que no vamos jugando, esto es efectivamente que ahora sí que acción extrema pues vamos al cuarto comercial y regresamos Hola que tal me llamo los grass pero como veanme nuevamente en esta aventura pues esta vez vamos a una cascada Pelosi Falls que está pues situada aquí en un cañón espectacular aquí en el estado de Washington este estado que nunca deja de enverdecer y pues como pueden ver pues en este estado también existe el desierto pero bueno ya no les cuento ya no les digo acompañen vamos a comenzar esta aventura pues si me llamo los pasé que vamos a llegar aquí estamos aquí en el estacionamiento más bajamos unos escalones pasamos este estacionamiento y enseguida está aquí lo que es la cascada que les voy a enseñar que tiene una caída espectacular pues yo sólo había mirado en vídeo y en fotografías nunca había tenido la oportunidad de venir pero ya estamos aquí como pueden ver hay bastante estacionamiento aunque me imagino que la temporada de turismo pues debe estar completamente lleno el estacionamiento pero debe de facilidades pues es cierto que mucha gente viene sólo toma sus fotos y se va rápido hay gente también aquí para acampar aquí está lo que es la estación para pagar si no traen cash se puede pagar en cash en cheque y si no pues aquí trae también para cobrar en tarjeta un poco de información de las reglas y por supuesto que deben de tener muchísimo cuidado cierto que en este parque ha habido fatalidades gente que ha muerto y pues hay que tener mucho cuidado con eso con los nenes como siempre les he dicho que tengan cuidado tomar todas las precauciones wow ya estoy mirando aquí lo que está la cascada vamos a ver que está espectacular el calor ahorita está creo que como a 90 ahora 90 está ahorita el calor entonces vamos a ver pero wow déjenme les muestro este lugar está espectacular ya llegamos aquí miren nada más qué belleza wow wow miren wow miren hombre ahí que belleza de cascada miren definitivamente una cascada que pues no les puedo explicar ustedes saben que no es lo mismo siempre estar en estos lugares en persona que en el video y pues ya si mira que hay gente no se si alcanzan a distinguir a lo largo se alcanzan a ver unas personas que están allá pues cierto que hay camino que se puede llegar que pueden recorrer llegar hasta allá personas ahí tomando sus fotografías y parece que hay distintos caminos wow mis yolos definitivamente que este lugar está espectacular como pueden ver la bajada ahí acabamos de ganar el arco iris y pues para acá es donde está la caída del río que está genial este lugar yo que estoy fascinado con este lugar que hay desierto también cierto que muchos de mis videos que he hecho pues son en el desierto que es pues descubierto los manantiales de agua caliente donde nace agua y todo se mira espectacular se mira fascinante y miren pues aquí ya está mi amigo aquí Javi ando aquí mirando y disfrutando de este lugar y como pueden ver está wow donde? de verdad? y como les digo aquí en este lugar hay muchos rattlesnakes y pues aquí mi amigo Javi dice que acaba de escuchar una rattlesnake pues vamos a caminar con precaución y voy a tener la cámara lista por si sale pues ahí se la voy a mostrar pero siempre tienen que tener cuidado no salirse de los caminos porque es donde están ahí aunque esas figuras pues no son como que atacan pero si la pisas definitivamente que pues te va a morder hay que tener mucho cuidado y pues no me saldre del camino porque es a veces donde están pero vamos a llegar acá donde está un lugarcito para mostrarles pero miren que espectacular déjenme lo muestro por aquí wow wow miren esa formación que sensacionado espectacular está el lugar todo aquí pues aquí vamos a bajar a descender de este lugar vamos con cuidado porque hace un poquito a vestir la bajada pues pisando con cuidado no hay ningún problema aunque parece ser que está un poquito resbaloso tienen que venir con sus zapatos de acondicionados para este tipo de camino vamos a llegar aquí de una una colina donde se puede bajar y miren aquí me los muestro de este lugar miren que espectacular sobre todo eso bueno mis yolos pues acabamos de bajar el javi que venía ahí bajando un poquito cargado y todo eso que te pareció la bajada? al cien? al cien? al cien? dicen que esta al cien y pues listo para la otra creo pues a ver si es cierto ahorita de regreso es lo que viene pues la subida que va hasta poquito difícil también es cierto que pues a veces es más difícil la subida que la bajada pero estamos ahorita caminando en lo que es el caminito para llegar a donde empieza la cascada y pues definitivamente que estamos sorprendidos de que logramos bajar aunque hay caminito aquí pero la verdad que creo que escogimos el más difícil aquí nos vemos más adelante bueno mis yolos presentamos a tratar de bajar o por lo menos de llegar a donde está un poco para descender lo que es la cascada pues pues con mucha precaución no soy experto ni nada como ustedes saben pues existen accidentes y todo eso pero pues es parte de la adrenalina parte de la vida de crear nuestras propias historias nuestros propios aventuras he mirado unos videos unas fotografías de cuando hay nieve aquí algunas veces ha estado lleno de nieve ya se podrán imaginar que espectacular sea de ver esto pues miren las formaciones de esta roca miren que belleza miren que hermoso todo aquí como se ve la caída aquí se alcanza a ver esta genial de esto y pues vamos a seguir aquí para ver logramos ahorita les quiero mostrar pero no alcanza a distinguir pero hay dos personas que están allá que es donde parece que se puede bajar vamos a tratar de llegar hasta ahí para ver que encontramos qué vemos ahí para llegar a este lugar este lugar tan genial espectacular hermoso como ven aquí vamos bajando mis arzones esto está definitivamente que de película aunque parece que no pero ya estamos logrando llegar a lo que es donde la caída de acá abajo esta veis y una cascada espectacular estamos llegando abajo con las manos quemadas por el lazo pero bueno es parte de la aventura de ésta aquí voy todavía sufriendo y gozando sufriendo y gozando pues porque es difícil un poquito peligroso cuando vas cargado traigo esta mochila que no se pueden imaginar cuántos libras cuántos kilos traigo cargados porque traigo equipo agua comida snacks algunas cosas de sobrevivencia de protección que uso cuando vea lugares no se les juro que no vamos jugando esto es efectivamente que ahora sí que acción extrema pues vamos al cuarto comercial y regresamos vamos con la piedra gracias a que alguien puso este esta riata para sujetarse aunque las manos las traigo bien quemadas de estarme sujetando tanto me andaba soltando es que la piedra la arena está bien suelta bien desvaloso pues por ahí les pedimos a los asociaciones de los parques que pongan unos escalones en este lugar o un elevador en que cobren por favor mi pobre cámara pero unos cuantos golpes mis manos miren todas quemadas me arden pero bueno ya se me pasará esto wow no se pueden imaginar qué espectacular está esto está realmente que chingoncísimo si se puede decir así porque miren aquí cruzando toda esta jungla vamos por la jungla de las amazonas así parece la verdad de lo difícil con las manos abriéndome pero digamos wow miren qué belleza está sensacional esto miren alguien parece que por aquí decidió hacer un campamento para dormir yo creo que pasar la noche miren pues cierto que esto servía de un poco de sobrevivencia con unas cobijas aquí yo les aseguro que me quedaría sin pensarlo dos veces ya estamos aquí acercándonos para mostrarles la belleza de esta cascada espectacular miren wow wow y sonidos no un 2 20 2 2 4 después de haber explorado y bajado aquí hace un ratito parece que vamos a empezar de regreso nuestra travesía aquí los otros compañeros que lograron bajar están ahí estoy jugando disfrutando de esto y esto quiere que le tenemos una foto y vamos a ayudarles a tomar una fotografía bueno Bueno mis Yolos, mil gracias por haberme acompañado en esta aventura un poco extrema, espero que les haya gustado esta cascada y pues no se les olvide darle un like, comentar y compartir el video con sus amigos, ya saben que yo los quiero mucho, no se les olvide suscribirse para que siga creciendo nuestra familia, los quiero mucho, nos vemos hasta la próxima, hasta la vista babies. Gracias por ver el video.